¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos este ratito. Bueno, Bernardo, a propósito de estos temas, hoy fuiste invitado a venir a Piramar, a realizar una charla para aquellos que estén interesados en conocer un poco más en profundidad cómo funciona esto. Sí, es una charla que me invitó ahí la gente de las Hacienda Hoteles, la verdad, con los cuales mantenemos un vínculo en forma permanente. Y bueno, querían que les contáramos un poco cómo funciona el EMPTUR en Mar del Plata desde hace tantos años. Y bueno, es una experiencia linda de compartir, ¿no? Sobre todo en un lugar con gente a la que uno respeta y quiere muchísimo. Si bien, obviamente, hay diferencias en cantidad de población y en movimiento, en dimensión. Pero Pinamar, obviamente, también es una ciudad turística importante dentro de lo que es la costa atlántica. ¿Cómo se aplicaría un EMPTUR en una ciudad de las características de Pinamar, Bernardo? Mira, yo no soy el encargado de hacer una receta. Yo les voy a contar cómo funciona el Mar del Plata, ¿no? Creo que nadie mejor que los propios pinamarenses para darse las respuestas, ¿no? En Mar del Plata esto funciona muy bien. Funciona muy bien a partir de una iniciativa de los privados. O sea, yo creo mucho... Creo, no, estoy convencido que las iniciativas de este tipo tienen que salir del sector privado, ¿sí? Y persuadir al público de llevar adelante políticas que se conviertan en políticas de Estado, digamos. Los privados son los garantes de que estas políticas de promoción y de camino del destino hacia un destino determinado tienen que venir desde el privado. En Mar del Plata nosotros... El EMPTUR fue creado ya lleva más de 30 años, ¿sí? Y es una verdadera política de Estado. Obviamente que la conducción, el presidente del EMPTUR es lo que sería el secretario de Turismo de ustedes. Claro. Secretario de Turismo de Mar del Plata. Encabeza eso. Es el presidente... No existe el secretario de Turismo de Mar del Plata. Ok. Sino es el presidente del EMPTUR. Pero, ¿qué pasa? En este directorio que tenemos en el EMPTUR están todas las cámaras que representan a todos los sectores involucrados en la industria turística. Desde la unión del comercio, la industria y la producción, desde la asociación hotelera gastronómica, la cámara de balnearios, el sector de la recreación, la asociación de mujeres empresarias, el colegio de martilleros. Y bueno, y así te puedo nombrar... Claro. Son más de 20 entidades que están integradas y que cada una tiene su asiento en el directorio. Cada una de las universidades que tienen la carrera de licenciatura en turismo, los cuales, a su vez, integran un consejo asesor, que son los que nos ayudan con nuestras investigaciones, para definir el público que nos visita, para poder conocerlo, para desarrollar productos nuevos. Y después también tenemos un órgano un poquito más chiquitito, que es un comité. El directorio se reúne cada tres meses, más o menos, donde están todos, y todos opinan, y todos tienen derecho a decir lo que quieren. Entonces, es muy difícil construir una política aislada de los sectores. Claro. Es imposible. Siempre hay un contacto directo, Bernardo. Siempre hay un contacto directo, incluso hasta con quienes no te comparten la mirada política tampoco. Ajá. ¿Sí? Porque forman parte de esa mesa. Claro. Y tienen voz. Claro, claro, claro. Es la manera de tener voz. Y después tenemos todas las semanas una reunión con un comité, que son seis o siete cámaras, que tienen un representante directo, que trabajan semana a semana, todos los martes a las nueve de la mañana. Nos juntamos y charlamos sobre lo que vamos a hacer, cuáles son los planes que tenemos, cuáles son las estrategias de promoción. Que es una mesa, que es un comité ejecutivo, donde también... Entonces, es muy difícil que suceda algo en el cual el sector privado no esté involucrado, no participe. Obviamente que la característica de liderar ese proceso está a cargo de la presidencia, ¿no? Pero se hace... Yo no me imagino trabajando sin eso. Entiendo. O sea que de ahí surgen las políticas turísticas, o eso ya lo trae el gobierno municipal. No, el gobierno municipal trae las políticas, pero las valida con el sector privado, en forma permanente. Y las corregimos, y las adaptamos, y escuchamos las ideas, no sé. Yo vengo... Ayer estuve en la inauguración de Caminos y Sabores. Caminos y Sabores era una feria muy grande que hay en Buenos Aires, donde están todas las provincias argentinas representadas con sus stands productivos. Bueno, la única ciudad que tenía un stand a nivel de una provincia era Mar del Plata. Ajá. Sí. Entonces, nuestros productores también forman parte de esta estrategia comunicacional del destino. Nuestros souvenirs, nuestros regalos, son parte de la producción marplatense. O sea, lo que nosotros entregamos como presente a esas clásicas bolsitas que ustedes ven en las ferias de turismo, las acciones promocionales. Bueno, las nuestras están todas generadas por productores marplatenses. Claro. Ahora le sumamos una colección de libros de escritores marplatenses sobre la historia de Mar del Plata para ponerle contenido a lo que contamos, ¿no? Que no sea más que una foto o una propuesta de venir a pasar diez días en un lugar hermoso. No. También que sepas, que tenga ganas, que lea cuáles son nuestros orígenes, cómo sufrió nuestra gente para construir una ciudad balnearia, cómo es trabajar en La Feliz, por ejemplo, si se llaman los libros, cómo es trabajar en Mar del Plata, los esfuerzos que hace cada una de las personas que trabaja vinculada al turismo. Ustedes lo saben perfecto. Si ustedes conocen a cientos de personas que trabajan en el sector turístico, seguramente no se van a comer un asado en enero con ellos en su vida, ¿no? Imposible. Imposible, claro. Imposible. Bueno, todas esas situaciones que para el turista pasan desapercibidas y todo eso forma parte de nuestra esencia, ¿no? Como grandes anfitriones. Entonces me parece que está bueno contarlo, está bueno saber que atrás del turismo hay laburo, que es una fuente de trabajo incesante, que es el primer laburo de casi todos los jóvenes. Casi todos los jóvenes su primer laburo está vinculado con el turismo en forma directa o indirecta. Entiendo. Ahora, lo que yo preguntaba por ahí, apuntado un poquito a esto, en que en la dimensión de Mar del Plata, evidentemente, que el presupuesto para turismo es mucho más amplio que el de una ciudad más pequeña como en el caso nuestro. Y eso obviamente va a influir, ¿no? Obvio que influye. Pero hubo una decisión de los privados también. Nosotros nos financiamos un 10% de la sobretasa, ¿sí? De la tasa de seguridad e higiene. Todos los comerciantes de Mar del Plata, todos los empresarios de Mar del Plata, decidieron pagar, eso lo decidieron eso, lo pidieron eso, pagar un 10% más de esa tasa, sea cual fuera la actividad que desarrollan para generar el fondo de promoción turística. Un extra sería que aportan. Es un extra que aportan, que lo aportan todas las actividades, desde los bancos hasta las empresas del parque industrial, que vos decís ¿qué tienen que ver con el turismo? Bueno, y la respuesta está en lo que pasó en la pandemia. En la pandemia Mar del Plata, que es una gran ciudad, tenía funcionando sus motores productivos, tenía funcionando el parque industrial, tenía funcionando el complejo pesquero, pero el índice de desempleo era del 26%, el índice más alto que tuvo una ciudad argentina en la historia. Entonces, ¿qué nos decía eso? ¿Qué faltaba? ¿Qué era lo único que estaba cerrado? El turismo. Claro. Turismo. Entonces, si vos querés tener una industria de cualquier tipo, una actividad, porque hay mucha gente que te dice yo no tengo nada que ver con el turismo. Le debe pasar a cientos de personas que dicen yo no tengo nada que ver con el turismo. y en ciudades como las nuestras todo está vinculado con el turismo. Hasta la seguridad está vinculada con el turismo. Porque si vos no tenés turismo vas a tener unos índices sociales muchísimo más desfavorables y sabemos lo que sucede en la sociedad cuando se rompen esos y cuando la pobreza se extiende. Entonces, todo está vinculado con el turismo en ciudades como las nuestras. Probablemente en la matanza no sea la misma matriz. Pero en ciudades como las nuestras todo está vinculado con el turismo. No hay actividad que no sufra el impacto y el derrame que el turismo genera. Bernardo, ¿cómo ha sido esta parte del año a nivel turístico digamos temporada baja vamos a llamarle así para Mar del Plata? Nosotros hemos logrado romper bastante la estacionalidad digamos eso es otro de los fenómenos que hemos logrado. Nosotros tuvimos este mes que cierra 470.000 turistas ¿sí? Son números muy importantes cerramos el 2022 con 8.800.000 turistas y bueno y estamos trabajando muy muy fuerte para una Mar del Plata de todo el año. Esto nos nos está llevando a otro a otro nivel de ciudad. Nosotros tenemos movimiento durante todo todo el año hemos vuelto a tener el sector de turismos y convenciones de congresos y convenciones por encima de los niveles de prepandemia. O sea, hoy tenemos más congresos y convenciones que los que teníamos antes de la pandemia. Eso quiere decir que ese turismo se da en lo que en lo que vos denominás la temporada baja. Eso hace que tengamos niveles de ocupación y de recepción de turistas mucho más altos y mucho más constantes durante todo el año. Tenemos productos como los viajes degresados más allá de los viajes degresados del gobierno de la provincia sino Mar del Plata se empieza a posicionar como un destino para viajes de fin de curso de los tradicionales que tradicionalmente los recibían del Bariloche. Bueno, Mar del Plata se empieza a posicionar en ese segmento y este año vamos a tener más de 120.000 arribos 120.000 ticos que van a venir a hacer su viaje de fin de curso a Mar del Plata. Bueno, eso también se da en lo que vos denominas la temporada baja. Bueno, y un calendario de eventos muy importante. Y también un calendario de eventos generados con este fondo de promoción turística que es muy muy importante. Vuelvo a decir que yo vengo de Caminos y Sabores. Los stands eran de todas las provincias argentinas y había una única ciudad que tenía un stand equivalente a una provincia y era Mar del Plata. Bueno, son interesantes estos temas así que bueno, te recibiremos hoy a las siete de la tarde está planteada la charla. Así es. En el Hotel Playas. Así que bueno, ahí estará seguramente el pinamarense escuchándote. Bernardo, una inquietud casi como oyente. Buen día, Raúl, te habla. Te estaba escuchando muy atento porque realmente es un tema que lo traemos cada tanto o viene solo. Creo que entra, abre la puerta entra solo el tema del ente de turismo en Pinamar, ¿no? Cuando ustedes levantan la posibilidad de votar o de tomar una decisión, ¿lo hacen todos los representantes por igual? ¿O hay una calificación? ¿Cómo es? No, 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 no. A ver, son todos, obviamente yo no puedo hacer nada que el directorio no quiera, ¿sí? pero la decisión termina siendo política siempre, sí. Claro. Pero, ¿hay una opinión del sector privado con, digamos, con importancia? a mí no se me ocurriría hacer nada que los hoteleros, para hablar de cualquier sector, ¿no? Que los hoteleros me dijeran que no. Claro, no va. No les parece conveniente o que los martilleros, para si quieren me paran la otra vereda. ¿Qué postura han tomado con la entidad con respecto a los DEC que aparecieron en época de pandemia y hoy han quedado en algún momento interrumpiendo algún estacionamiento de la calle que, bueno, son bienvenidos porque han traído una ampliación de la posibilidad de trabajo para algunos locales, ¿no? A ver, obviamente nosotros estamos 100% a favor de ese tipo de estructuras, y siempre ¿por qué? Porque las cosas que nos dejó, es imposible hablar de turismo hoy sin hacer referencia a la pandemia, ¿sí? La pandemia nos marcó a todos en un montón de conflictos, ¿sí? Y una de las cosas que nos dejó la pandemia es el disfrute al aire libre, ¿sí? En cualquier momento del año, entonces, los DEC vinieron para quedarse, si yo voy a priorizar las fuentes de trabajo que derrama un DEC en la ciudad, y el gran problema endémico que tenemos las ciudades como las nuestras, es la generación de trabajo de calidad durante todo el año, bienvenidos los DECs, ¿sí? Bienvenidos los DECs, yo donde tenía un mozo, por lo menos pasas a tener dos barra tres, que tengas más gente en la cocina, ¿sí? O sea, y tu superficie gastronómica se multiplicó y tu oferta gastronómica se multiplicó, entonces, bienvenidos los DECs, aunque sea en perjuicio de quién tiene que estacionar un auto, creo que nosotros, y acá hablo también como ciudadanos, si querés, tenemos un gran defecto los que vivimos en Venezuela, estamos acostumbrados a estacionar en la puerta de los lugares a donde vamos, ¿sí? No concebimos caminar una cuadra, ¿sí? Y no está bueno eso. Bueno, ese concepto entró en discusión en Pinamar hace un tiempo cuando se instaló una bicicenda y estuvo la queja de los frentistas de no haber sido de consulta y uno de los argumentos era ¿y pero no puedo estacionar con mi vehículo? Y pasaba con algunos casos muy contundentes, ¿no? Estar en frente de un banco donde tenía que hacer alguna maniobra bastante bastante estrangulada un camión de caudales, ¿no? Pero bueno, creo en armonía se puede convivir con esto. Me encanta la pregunta ¿qué diferencia tenés entre el camión de caudales y una persona que necesita estacionar en la puerta de su casa porque tiene un problema de motricidad? Porque un camión de caudales tiene que tener un privilegio o un banco tiene que tener un privilegio porque prioriza la seguridad, van armados, no pueden estacionar la vereda de enfrente, tienen 75 medidas de seguridad para llegar, ¿sí? tienen que estacionar en la puerta. Hay veces tenemos que plantearnos cuál es el... a quiénes estamos cuidando y a quiénes no, ¿no? Me parece que tenemos... Yo estuve, yo presencié la discusión de la bicicenda en Pinamar y me acuerdo y obviamente que me parecía que era un comienzo de algo. Todo comienza con el... todo camino largo comienza con el primer paso y obviamente que a alguno le va a molestar, ¿sí? A alguno le va a... Las cosas que hacemos para modificar siempre tocas a alguien, ¿sí? La virtud está en el coraje de poder seguir a pesar de esos... Y empezar a pensar las cosas en manera mucho más generalista y mucho más integral, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos en que de todo colgará a María que vive en tal lugar, obviamente que a María no le va a gustar tener... O al dueño de la empresa de caudales va a querer entrar con el camión. Si vos lo dejaras entrar con el camión de caudales al hall del banco, entraría el camión de caudales al hall del banco porque le resulta muchísimo más seguro. Y muchas veces todos sabemos que por ahí lleva mucho más capital arriba de un camión de medias reces que para... No sé, yo pienso ahí en el frente a la galería de... a la del Ágora, la carnicería famosa que existe ahí. Hay camión de medias reces para bajar para estacionar no puede estacionar en la puerta siempre, ¿sí? No... y tiene que buscar un horario determinado en el verano para poder estacionar. Estoy haciendo a modo ejemplo, ¿eh? Y seguramente lleva tanto dinero como lleva el camión de caudales arriba de su... de su camión, ¿no? Y... Entonces, y se busca la manera y se dan la seguridad y buscan la manera de llegar de la manera más segura, ¿no? Son lindos temas, Bernardo, para debatirlos en el ente. Si existiera el ente, entonces, estos temas se podrían debatir allí tranquilamente. Por eso decíamos... Es que se podrían debatir claramente y se podrían explicar. Exacto. Se podrían explicar y buscar el consenso. Y podrían verse reflejado la opinión del ciudadano también, ¿no? Porque no deja de ser un intérprete al comerciante de la gente que está en su entorno más directo, ¿no? Que es el ciudadano mismo. Seguro. No tengo dudas. Bueno, Bernardo, Bueno, vamos a estar atentos a la charla esta entonces que va a ser más que interesante para ver si es viable instalar en Pinamar esto que se viene debatiendo hace tantos años que desde algunos sectores dicen es la solución y pareciera como que ha habido un tiría floje siempre, ¿eh? Pero, bueno, visto lo que sucede en Mar del Plata funciona y muy bien. De hecho, hoy ustedes, me imagino, no se imaginan la ciudad comercialmente hablando sin el ente, ¿no? Me imagino. Por los resultados. es inimaginable. Es inimaginable. Bernardo, gracias por atendernos, ¿eh? No, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, Bernardo Martínez es el presidente de la ciudad.